Lo sé, yo fui muy sincero, lo sé, tal vez, por eso me equivoqué Te amé, la tarde que te besé, lloré, la noche que más te amé Y no sé por qué sigo queriéndote, por qué sigo esperándote Si tú, si tú ni te acuerdas de mí Amándote, mi vida sigo amándote y vivo extrañándote Y tú, estás olvidándote Tal vez, me dejes acariciar Por qué hoy ocupa mi lugar Y yo, que ya no quisiera pensar Estoy amándote sin cesar No sé, no sé, no sé, no sé, por qué sigo queriéndote Por qué sigo esperándote Amándote, si tú, si tú ni te acuerdas de mí Amándote, mi vida sigo amándote Y vivo extrañándote Amándote, mi vida sigo amándote Y vivo extrañándote Y vivo extrañándote Y tú, estás olvidándote Amándote, mi vida sigo amándote Gracias.